Mi nombre es Aitor Sevillano, soy de Vitoria, aunque estoy estudiando ahora en San Sebastián en la Universidad de Eustop. Soy un joven que me considero innovador, emprendedor y siempre me ha gustado poner muchas ganas en los proyectos que hago. Me gusta mucho la fotografía, me gusta el vídeo y por eso monté mi propia productora de vídeo. Estudio además Digital Business Keys aquí en el campus de San Sebastián y elegí este grado básicamente porque me aportaba parte de las nociones de dirección y administración de empresas, me aportaba un extra a nivel del mundo digital y de las nuevas tecnologías. Bueno, pues la primera vez que descubrí Creaxon fue por un cartel que estaba colgado aquí en la puerta del Innogune. Vi que ponía que era un viaje y realmente me animó a leer el cartel, pero bueno, luego descubrí que realmente no era un viaje al uso, sino que era un viaje dentro de nosotros y de autoconocimiento. Y realmente la idea de incluir un programa extra de innovación y emprendimiento a mi formación me resultó muy interesante. Bueno, pues yo creo que lo que más disfruté tanto yo como mis compañeros fue poder hacer los talleres presenciales, ya que realmente fue donde conocí más gente emprendedora como yo y pude ampliar mi círculo de amistades de cara a lo profesional. ¿Lo peor qué pasó en Creaxon? Bueno, lo peor yo creo que fue el confinamiento. Lo vivimos todos mal, pero realmente supuso un pequeño parón para el programa, aunque luego lo cogíamos con muchas ganas. Mi continente o país favorito dentro de Creaxon sería Inspiria, donde nos animaban a cada semana a hacer un pequeño reto, cosas simples de la vida cotidiana que nos obligaban a cambiar pequeños hábitos que tenemos establecidos y que realmente nos dábamos cuenta de que cambiando pequeñas cosas podíamos llegar a cambiar cosas mayores. Yo creo que de Creaxon me lleva un poco la actitud de querer explorar más, de querer aprender, sobre todo, y de juntarme con gente que le gusta este mundo, de darle una vuelta de tuerca más y conseguir nuevas oportunidades. Yo me llevo personalmente el evento que hicimos con el Banco Santander en Bilbao, ya que para mí fue una gran oportunidad el poder asistir como exponente, digamos, y disfruté mucho ese evento a nivel personal. Sí que le recomendaría este pequeño programa a cualquier alumno que esté empezando, que tenga esa actitud de emprendedora o que quiera encontrar y autoconocerse un poco más. Creaxon no pretende ser ningún grado, no tiene por qué tener un gran rigor académico, eso ya te lo dará el propio grado de la universidad, sino que pretende ser una pequeña píldora para impulsar un poco esas actitudes que tal vez no saquemos a diario y que son las pequeñas cosas que pueden crear el cambio en la sociedad. Bueno, pues yo ahora cuatro o cinco años empecé con la fotografía. Según iba pasando el tiempo, yo fui aprendiendo cosas de forma totalmente autodidacta y llegó un punto en el que quise profesionalizar esa pasión, ese hobby, mediante mi propia productora, soy Grand Productions. Yo creo que el programa de Creaxon me ha dotado de una pequeña actitud de querer buscar ese nicho de negocio, digamos, que no estaba explotando anteriormente en mi productora y creo que realmente puede ayudar a cualquier persona a que con pequeñas actitudes convierta su hobby en realmente una opción profesional. ¿Qué añadiría a Creaxon? Bueno, yo creo que realmente fue un programa bastante completo. Tenía tanto la parte online como la parte presencial. Yo realmente disfruté muchísimo la parte presencial. Es una gran oportunidad que se nos da desde la universidad y creo que deberíamos explotarla. Si pudiese pedir algo a Creaxon para futuras ediciones, pediría más sesiones presenciales aún, ya que realmente son las que te enganchan al programa y las que hacen que reflexiones, porque muchas veces la parte un poco más teórica nos ayuda luego a entender muchas de las cosas que hemos hecho en la parte presencial. Bueno, pues a futuro, realmente es un futuro muy incierto y creo que la innovación y el emprendimiento es lo que puede suponer un extra en nosotros o ese valor que podemos aportar a la sociedad, ya que en la situación que vivimos necesitamos cambios y esos cambios sean la gente joven de hoy en día que los llevará a cabo y que conseguirá que mejore la sociedad. ¿Qué papel puede jugar de Gusto Emprende aquí? Pues el papel de impulsar a estas personas jóvenes como me han ayudado a mí en encontrar nuevas oportunidades, en fomentar estas actitudes que de otra forma tal vez no se mostrarían tanto. Bueno, pues yo creo que Miquel fue un guía tanto en CreAction como lo ha sido luego una vez finalizado el programa. Realmente Miquel nos ayudó mucho a lo largo del propio programa, pues ayudándonos a solventar pequeñas dudas que se nos venían a la hora de presentar los proyectos finales, sobre todo en el confinamiento, que andamos todos en una situación de incertidumbre. Y a nivel ya fuera de CreAction realmente me ha ayudado, siempre ha intentado incluirme en pequeñas oportunidades que ha podido y yo le estoy realmente agradecido ya que gracias a él pues he podido participar en otro tipo de programas que realmente me han llenado. Bueno, al final, bueno, la figura del guía es un poco la figura de alguien que acompaña el viaje. Entonces al ser un viaje en principio online pero con las sesiones presenciales, pues el guía está ahí para cualquier tipo de dudas o cosas que puedan pasar. En cuanto al grupo, pues la verdad es que fue una goza trabajar con este grupo porque estaban muy motivados y se notaba pues que les gustaba lo que estaban haciendo. Y de Aitor, pues bueno, pues la verdad es que siempre decimos que hay gente que ya trae de serie un poco el tema de ser más emprendedores y que otros pues van adquiriendo esas actitudes, ¿no? Pues en caso de Aitor, pues la verdad es que lo trae de serie y aparte pues tiene ganas de aprender y seguir creciendo. Entonces pues en ese aspecto pues una gozada. Y un poco pues fuera de lo que es Creación también pues como departamento pues nuestra idea, ¿no? De acompañar siempre a los estudiantes que pasan por aquí a lo largo casi de toda la vida, ¿no? Entonces pues simplemente que tenga una referencia y que sepa que si algún día necesita cualquier cosa, pues está aquí Deusto Emprende, ¿no? Pues para ayudar a ello lo que podamos. Gracias. 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 Gracias.